Gracias amigos, un placer tocar para ustedes, la verdad, estar aquí. Y te esperabas en el fondo, y te esperabas en el fondo. Y te salió en tus ojos, siendo tu alma perdida en el fondo. Y te esperabas en el fondo, y te esperabas en el fondo, y te esperabas en el fondo. Ahora flotas en el aire. Siento tu alma perdida en el fondo Busco tu cuerpo en la tu vida 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 ¡Oh! En la sombra Siento tu alma de luna En el fondo Pulso tu cuerpo En la oscuridad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!